Hola a todas mi gente de YouTube, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Rosy y hoy, como habrán visto en el título del video, estaremos haciendo una exfoliación capilar. La exfoliación capilar es sumamente importante ya que ayuda a limpiar en profundidad y a liberar impurezas y residuos que se acumulan en nuestro cuero cabelludo, impidiendo así el crecimiento de nuestro cabello. Para ello estaremos utilizando el aloe vera, que es la sábila. Yo como tal no tenía la penca de sábila y lo que tenía era esta mascarilla. Pero si tienen la planta como tal, será muchísimo mejor. Lo otro que tengo por acá es aceite de resino, que realmente el aceite de resino es muy bueno para el crecimiento de nuestro cabello. También tengo aceite de romero y aceite de coco. Ustedes pueden añadir de estos dos el que sea de su preferencia. El de romero es muy bueno para estimular el crecimiento de nuestro cabello y el de coco también puede funcionarles como un acondicionado profundo. Este otro ingrediente que es el café es muy bueno para promover la circulación sanguínea, logrando así el crecimiento de nuestro cabello. Además de que lo deja suave, brillante, lo repara y lo fortalece. Igual si no tienen café pueden irse por este otro ingrediente que es la canela, que es muy bueno también para prevenir la caída de nuestro cabello. Ayuda a limpiar los folículos pilosos y fomenta el crecimiento y la fuerza de este. También tenemos por acá el azúcar que tiene propiedades hidratantes, además de que también sirve como un exfoliante. Podemos también sustituirla en caso de que no tengamos miel y los resultados serán impactantes. Y bueno amores, para la preparación de nuestro exfoliante estaremos buscando un recipiente, preferiblemente que sea un recipiente de cristal. Yo estuve seleccionando como ingrediente principal el café, acá les voy a estar añadiendo 3 cucharadas de café. Ustedes le pueden ir añadiendo las cucharadas que deseen dependiendo de la cantidad de cabello que tengan o la cantidad de exfoliante que deseen que salga. Yo creo que con 3 cucharadas para mí está perfecto. Lo otro que le voy a estar poniendo es el aceite de resino, que fue uno de los aceites que seleccioné porque realmente me gustan muchísimo las propiedades que tiene para el crecimiento de nuestro cabello. Creo que con una pequeña cucharadita de acá está muy bien. Para revolver pueden buscar una cucharita de plástico porque esto va a hacer que no aplaste como estas bolitas que son como tal para exfoliar nuestro cuero cabelludo. Entre estos dos aceites estuve seleccionando el de coco que me encanta muchísimo como tal para el cabello. Y bueno pues aquí me ven añadiendo ya lo que me queda porque es uno de los aceites que más uso, la verdad que me encanta. Lo siguiente que tengo por acá es acondicionador. En el pomo dice shampoo pero no es acondicionador. Solo que yo lo reenvase acá porque me es muchísimo más fácil a la hora de usarlo. Y pues voy a estar poniendo por lo menos una o dos cucharadas de acondicionador. Esto les va a servir para darle consistencia a la mezcla y también para que cuando se lo pongan directamente al cabello no les raye o no les vaya a hacer alguna raspadura o les vaya a dañar el cuero cabelludo. Y bueno amores ahora lo que voy a hacer es humedecer mi cabello. Este tratamiento se lo pueden realizar con el cabello limpio o pueden aplicárselo y luego lavarse el cabello normal con shampoo y su rutina de lavado. Humedecer el cabello es bien importante. En este caso yo tengo un cabello tipo 4 que es un cabello afro por lo que el volumen no me deja muy bien aplicar este tratamiento. Y humedecerlo me ayuda muchísimo además de que como les dije antes evita dañar o lastimar su cuero cabelludo. Acá me ven ya para comenzar a aplicar la mezcla. Como pueden estar viendo quedó bastante densa y esto es muchísimo mejor ya que les facilitará más el proceso de aplicación. Una vez que ya tengo mi cabello dividido voy a tomar pequeñas porciones del esfoliante con mis dedos y voy a comenzar a aplicarlo en mi cuero cabelludo haciendo masajes. Y ojo con esto mi gente porque no deben excederse la presión que hacen sobre el cuero cabelludo. Deben ser masajes circulares entre los suaves y presionando un poco para que limpie como tal pero cuidando de no hacerlo tan fuerte que pueda llegar a lastimarlos. Deben ser masajes circulares entre los suaves y presionando un poco para que limpie como tal. Y bueno amores por acá me ven con este shampoo de la marca Dixon que es un shampoo que contiene sulfatos. No contiene siliconas pero contiene sulfatos. Y yo elegí este porque voy a hacerme una limpieza profunda que hace muchísimo tiempo que no me la realizo. Ustedes pueden elegir el shampoo que deseen pero bueno yo voy a estar eligiendo este de acá. Le sigue organizar y recoger todo el desmadre que ha dejado este esfoliante de café. He de decir que es muy bueno pero eso si deja muchísimo reguero. Pasado unos 20 minutos estoy por acá con mi cabello totalmente limpio. Ya me retiré todo el exfoliante. Debo decir que mi cabello quedó muy fresco y muy limpio. Vean por acá realmente siento como si me hubiese aplicado un shampoo de estos de mentes que te dejan el cuero cabelludo así como que muy fresquecito, muy livianito. Pues así lo siento. Me apliqué una mascarilla de nutrición ya que estuve utilizando un shampoo que contenía sulfatos. Y ahí pueden estar viendo el resultado de mi cuero cabelludo. Y bueno amores hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mi realmente me encantó el resultado final de mi cabello. Este tratamiento se lo pueden realizar una vez al mes o cada 15 días. No deben abusar de este tratamiento. Pero realmente cuando se lo hagan los resultados van a ser increíbles. Porque a mi me fascinaron. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que te lo avise que Andrés está subiendo un nuevo video. Los quiero.